Buenos días, soy Fran Banega, docente de física de cuarto año y a continuación les voy a explicar el tema lanzamiento vertical. Bien, aquí tenemos la guía de lanzamiento vertical. Entonces voy a explicar el problema de lanzamiento vertical que está aquí. Dice, la velocidad de la bala de un fusil Kalashnikov es aproximadamente 710 metros por segundo. Si se dispara en forma vertical hacia arriba, calcular la máxima altura alcanzada por el proyectil. Aquí están dando la velocidad inicial que es 710 metros sobre segundo. Como alcanza la altura máxima, la velocidad final es cero. La aceleración de gravedad subiendo es menos 9,8 y nos piden la altura. Es negativa la aceleración porque va subiendo. Entonces usamos la fórmula que contenga estos cuatro datos. Esa fórmula es esta que tenemos aquí. Entonces empezamos a despejar lo que nos piden que es la altura. Pasamos velocidad inicial al cuadrado a restar. Después el 2 y el g que estamos multiplicando lo pasamos a dividir. Ordenamos la fórmula, sustituimos los valores, calculamos y eso nos va a dar el valor de la altura máxima. Máximo.